El saque de manos que va hacia el área, García, rebote para Machuca, ahí está Nardoni, Nardoni, qué bueno, Nardoni, qué bueno, y hacia afuera, González, gol, 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 de unión, Gastón González, todos los abrazos para Nardoni, que hizo una jugada bárbara, González definió fenómeno, ahora sí, unión, lo liquidaste, o no, unión 4, Sarmiento 2, lo hizo González. Partidazo de Nardoni, él gesta la jugada, él entrega el pase, y González no tiene más que definir, el pase de Nardoni además va con ventaja, solamente tiene que ajustar los pasos, González, impactar la pelota, y además le acertó entre las piernas. El arquero Vicentini vuelve a alejarse, unión en el marcador.